Gracias. 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 Entonces, el techo del abdomen es el diáfrago y el piso del abdomen es el periné, es los mústras. ¿Qué es eso? Recording in progress. Bueno, les decía entonces que ayer hemos visto el peritoneón y hoy vamos a ver los músculos del abdomen, o más bien los límites musculares del abdomen. La pared superior o techo está conformada por el diafragma, el piso está conformado por el periné, por el piso del periné, mejor dicho, que es una serie de músculos que ya les mostraré en su debido momento. Y hay una serie de músculos que conforman la pared lateral, anterolateral y la pared posterior de este abdomen, ¿ya? Tanto la pared anterior, la pared lateral y la pared posterior, está conformado por una serie de músculos que ustedes los están viendo en esta región. Miren, en la pared anterior tenemos el recto anterior, un músculo que ya les había, del cual ya les había mencionado cuando les hablaba de los músculos inspiratorios y expiratorios. Entonces, ahí está el recto anterior, lateralmente tenemos los oblicos, el oblico mayor, el oblico menor, el transverso, una fascia muy importante que hay debajo del transverso, que se llama la fascia transversalis, y estos dos músculos posteriores de la pared, de la pared ablónica. Entonces, vamos a ir viendo todos ellos uno por uno, ¿ya? En primer lugar tenemos el recto anterior mayor, recto abdominal también se llama, que como ustedes están viendo, se origina en los, en el quinto, sexto, séptimo cartílagos intercostales, hasta, y apéndices exifoides del externo, hasta el pubis, ¿sí? Miren ustedes, desde el quinto, sexto, séptimo cartílagos intercostales, y apéndices exifoides del externo, hasta el pubis, ¿ya? En el pubis, en la espina del pubis, este recto anterior mayor, se inserta como ustedes están viendo a través de dos pilares, los pilares del recto anterior, miren, un pilar interno y un pilar externo. Por favor, tengan en cuenta esta inserción del recto anterior mayor en el pubis, tengan en cuenta que el recto anterior mayor en el pubis, el recto anterior abdominal, se inserta en la espina del pubis a través de dos tendones, un tendón interno y un tendón externo, como están viendo en esta figura, ¿ya? Luego tenemos los músculos laterales, los músculos laterales, y empezamos por el transverso, ¿no? Miren, el transverso, el oblico mayor, el oblico menor, envuelven en parte al abdomen como si fuera una faja, como si fuera una venda. El transverso, por ejemplo, se origina, como ustedes están viendo, en el tercio externo de la cintilla iliopúbica, se llama también ligamento inguinal, la cintilla iliopúbica, la cresta ilíaca, las apófisis transversas de las lumbares, miren ustedes, y las seis últimas costillas. O sea, por atrás, por atrás, seis últimas costillas, miren, las apófisis transversas de las vértebras lumbares, la cresta ilíaca, y en la cintilla iliopúbica, enseguida les voy a mostrar qué es la cintilla iliopúbica. Desde ahí, desde esa inserción posterior, el transverso viene hacia adelante, ¿ya? Viene hacia adelante, y se va a insertar por un lado en la espina del pubis, y en la línea media alba. ¿Sí? Por favor, es importante que me entiendan bien cómo se origina y cómo se inserta el transverso. Por atrás, se está originando en las seis últimas costillas, se está originando en las apófisis transversas de las vértebras lumbares, se está originando en la cresta ilíaca, y en el tercio externo de esta cintilla, que se llama iliopúbica, miren, iliopúbica, o ligamento inguinal también se lo llamo, ¿ya? El tercio externo es este. Desde ahí atrás, envuelve, envuelve al abdomen, a la pared, como si fuera una faja, y viene a insertarse, en primer lugar, en la espina del pubis, y en la línea media alba, como ustedes están viendo, la línea media alba, ¿ok? Ese es el transverso. Entonces, miren que envuelve prácticamente, ¿no? Desde la parte posterior hasta hacia el lado. ¿Me entienden bien cómo se origina y se inserta el transverso? No hay ninguna duda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué insisto en que si no hay alguna duda? Porque a continuación les voy a mostrar el oblico menor. El oblico menor está por fuera del transverso. El oblico menor también envuelve al abdomen, pero en menor proporción que el transverso, ¿ya? Se inserta en la cresta ilíaca, en la quinta, en la quinta lumbar, como ustedes están viendo, cresta ilíaca, en el tercio externo del ligamento inel o cintilla iliopúdica, y también de ahí va a ir hacia adelante el oblico menor, como ustedes están viendo aquí, a insertarse en la espina del pubis, en la línea media o línea alba, que se llama, ¿ya? Entonces, esta es la inserción, esta es la inserción del oblico menor, línea alba y espina del pubis, o sea, muy parecida a la del transverso, ¿no? ¿Dónde se originó por atrás? Se originó en la cresta ilíaca del hueso ilíaco, del coxal, en el tercio externo de la cintilla iliopúdica, ahí lo tienen, ese tercio externo, en la quinta lumbar, ahí están viendo la quinta lumbar a trasluz, y desde allá viene y envuelve al abdomen y viene a parar hacia la espina del pubis, ¿sí? Y la línea media alba, y la línea media alba. Incluso es un músculo que abarca hasta las tres últimas costillas, como ustedes están viendo por aquí adelante, ya las tres últimas costillas. El oblico menor y el transverso, entonces, están muy emparentados, ¿sí? Ahí están viendo el oblico menor y el transverso. Encima del oblico menor, ahí está, entonces, véanlo, el transverso y el oblico menor, ¿sí? Miren, el transverso es un músculo más amplio, porque abarca casi todas las vértelas lumbares. Acuérdense dónde les dije que nace el transverso, en las seis últimas costillas, en las apófisis transversas lumbares, cresta ilíaca, ¿sí? Y tercio externo de la cintilla. Entonces, miren ustedes, ahí está el transverso. Y el oblico menor, pues, nace en la quinta lumbar, cresta ilíaca, tercio externo de la cintilla iliopúbica. Ambos envuelven al abdomen, como si fuera una faja. Ambos se insertan en el pubis, en la espina del pubis, y ambos se insertan en la línea media alba, que así se llama esta línea que vuelvan en el medio. Entonces, transverso y oblico menor. Miren ustedes a continuación. Junto los dos, voy a juntar los dos músculos. El transverso y el oblico menor los junto y parecerían un solo músculo. ¿No es cierto? Si yo los junto, el transverso y el oblico menor, miren, parecería un solo músculo. Y lo más importante que estos dos músculos forman un tendón aquí abajo que se llama el tendón conjunto. Esto es lo que no quiero que se olvide. Como los dos músculos, transverso y el oblico menor, en su inserción final, en su inserción distal, forman el tendón conjunto. El tendón conjunto. No se van a olvidar que el transverso y el oblico menor forman el tendón conjunto en su inserción final. El tendón conjunto es muy importante para cuando les hable del conducto inguinal porque forma parte de los límites del conducto inguinal. No se olviden entonces del tendón conjunto. ¿Cómo está formado el tendón conjunto? Gracias a los tendones de inserción final del transverso y del oblico menor. Ahí están ustedes viendo pintado de color azul. El tendón conjunto. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Doctor, ¿el tendón conjunto sería entonces la línea media alba? No, no, no. ¿Encantaria? No, no, no. ¿Qué parte entonces? El tendón conjunto es este tendón que viene hacia la espina del pulso. ¿Ya? Ambos están formando la línea media alba. Tienes razón. Ambos están formando la línea alba. Pero el tendón conjunto es este tendón que viene a, que arquea, miren cómo arquea, hacia la espina del pulso. Ese es el tendón conjunto. ¿Ok? Hace un arco, este es el, la cintilla hiliopúbica o ligamento inguinal también se llama. ¿Ya? Y miren ustedes, los dos músculos vienen, juntan sus dos tendones de inserción final y vienen hacia la espina del pulso. Muy buena la pregunta de vuestra compañera. O sea, los dos forman la, la línea alba. En realidad los tres, junto con los ricos mayores. Ustedes van a ver ahorita los ricos mayores. Pero el tendón conjunto es el tendón que viene a la espina del pulso. ¿Ok? Y hace este pequeño arco que ustedes están viendo acá con la cintilla hiliopúbica. ¿Ya? Bueno, sigo. Debajo, digo, encima del transverso y el oblico menor está el oblico mayor. El oblico mayor se origina en las seis últimas costillas, en la cresta ilíaca, ¿sí? Por atrás. Y por adelante viene también a insertarse a la línea media alba, ¿sí? A la línea alba, como los anteriores músculos. Y se inserta en la espina del pubis. En la espina del pubis. ¿Ok? Pero miren cómo se inserta en la espina del pubis. En la espina del pubis se está insertando a través de dos pilares que enseguida los les voy a mostrar. Entonces, quiero que me entiendan bien. El oblico mayor se origina en las seis últimas costillas, en la cresta ilíaca. Desde allí atrás envuelve otra vez a la pared abdominal. Y viene a la línea media alba. Miren, este es de amarillo. Estamos viendo la línea media alba. Y su inserción en la espina del pubis. Pero, pero, en la espina del pubis se está insertando así el oblico mayor. Se está insertando a través de tres pilares. A través de tres pilares que necesito que los aprenda. El pilar externo, ¿sí? El pilar interno y el pilar posterior. De nuevo, el pilar externo que está pintado aquí. ¿Qué color es este medio verde? ¿Cómo se llama este color? Turquesa. Magenta, creo, se llama, ¿no? Magenta. El pilar externo está de color magenta. El pilar interno está de un color celeste azulado. Y el pilar posterior está de color rojo, atrás. O sea, el tendón de inserción final del oblico mayor viene hacia el pubis y se inserta en tres pilares. A través de tres pilares. Un pilar externo, un pilar interno y un pilar posterior. El pilar posterior se llama ligamento de coles. No se olviden, por favor, ligamento de coles. El pilar posterior. ¿Ya? Pilar externo, pilar lateral, pilar medial y pilar posterior. Y el pilar posterior se llama el ligamento de coles. Bueno. Si a estas inserciones del oblico mayor yo le agrego estas fibras, fibras arciformes que ustedes están viendo, miren, fibras arciformes, he creado, he creado, he formado el orificio inguinal superficial del conducto inguinal. Voy a mostrarles algo. En la región inguinal, en la región inguinal, no sé si me están viendo, en la región inguinal, miren, en la región inguinal hay un pequeño conducto, que se llama el conducto inguinal, ¿ya? Este pequeño conducto. Miren, he agarrado un papel y lo he envuelto. No sé si me están viendo. Ese es el conducto inguinal que está en la región inguinal. El conducto inguinal tiene un orificio inguinal superficial, que está aquí abajo, miren, aquí abajo. Estoy metiendo el dedo a través del orificio inguinal superficial. Y tiene un orificio inguinal profundo, aquí arriba. Y este conducto inguinal que les estoy mostrando, tiene varias paredes, ¿ya? Imagínense este conducto inguinal. Este es el orificio inguinal superficial, este de aquí abajo. Este de aquí arriba es el orificio inguinal profundo. Y las paredes del conducto inguinal, hay una pared inferior, hay una pared superior, hay una pared posterior y hay una pared anterior. ¿Ok? Que vamos a ir viendo, Rick. Pero, ¿cómo se forma el orificio inguinal superficial del conducto inguinal? El orificio inguinal superficial del conducto inguinal está formado por los tres pilares del oblico mayús. El pilar externo, ¿sí? O pilar lateral, el pilar interno y el pilar posterior que se llama ligamento de coles. ¿Qué se llama ligamento de coles? ¿Ya? A estos tres pilares se agregan las fibras arciformes. Así se llaman estas fibras. Miren, las fibras arciformes. Y ahí se forma un anillo, un anillo u orificio, si quieren, que se llama el orificio inguinal superficial o el anillo inguinal superficial. ¿Ok? ¿Por qué estoy hablando, pues, del conducto inguinal? Porque por el conducto inguinal va a entrar en el hombre, en el varón, va a entrar el conducto deferente. Va a ingresar el conducto deferente. Es bien interesante. Enseguida les voy a mostrar. ¿Ya? Primero les mostraré el conducto inguinal. Y después vuelvo a explicarles. Ahí está, miren ustedes. Este es el aparato reproductor masculino, chicos. Este es el aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino está formado por los testículos, el epididimo. Y después del epididimo viene el conducto deferente. ¿Ok? En su momento vamos a explicarles con mucho, con mucho detalle. Miren el conducto deferente, lo que hace. El conducto deferente entra por el conducto inguinal, por el anillo inguinal superficial. ¿Sí? Se recorre el trayecto del conducto inguinal y sale por el anillo inguinal profundo para dirigirse hacia la cavidad pélvica. En la cavidad pélvica, este conducto deferente se va a encontrar en la parte posterior de la vejiga. En la parte posterior de la vejiga. Este es el conducto deferente. Miren, se va a encontrar con la glándula seminal. La glándula que fabrica el líquido seminal. Y van a formar el conducto eyaculador que termina en la uretra prostática. Esta es la uretra masculina. La uretra masculina tiene una uretra prostática, una uretra membranosa y una uretra esponjosa. Ahora miren, pero yo no quiero que aprendan en este momento el aparato reproductor masculino. Sino que se fijen cómo el conducto deferente desde el epididimo va a recorrer. Va a recorrer, va a ingresar en el conducto inguinal, va a entrar por el anillo inguinal superficial, va a recorrer el conducto inguinal, va a salir por el anillo inguinal profundo y se va a entrar hacia la cavidad pélvica. Y va a ir detrás de la vejiga a encontrarse con la glándula seminal. Y van a formar el conducto deferente, desembocan en la uretra prostática. ¿Ya? Luego viene la uretra membranosa y luego la uretra esponjosa que está en el pene. Ahora bien, esta tubuladura que les estoy mostrando, es una tubuladura que tienen que recorrer los espermatozoides. Desde que se forman y maduran en el testículo. Ustedes saben que los testículos son las gónadas masculinas, los órganos donde se van a producir y van a madurar los espermatozoides. Entonces, los espermatozoides tienen que recorrer una serie de tubuladura, ¿sí? Para llegar hasta la uretra, hasta la parte final de la uretra. Y si hubiera una relación sexual, eyacular. No es así. Entonces, miren, lo interesante de esto es que el conducto deferente, que es uno de los principales conductos que transportan los espermatozoides, tiene que atravesar el conducto inguinal. El conducto inguinal. En la mujer no hay este, hay conducto inguinal, pero no hay conducto deferente. Hay un ligamento que se llama el ligamento sedondo de rúter. ¿Ya? Pero miren ustedes la importancia del conducto inguinal. El conducto inguinal tiene un anillo inguinal superficial, tiene el conducto como tal, con sus paredes, que enseguida les voy a mostrar. Tiene un anillo inguinal profundo, por el cual va a recorrer el conducto deferente acompañado de otros elementos. No está solito el conducto deferente. ¿Me entienden? Quiero que entiendan bien, ¿para qué es el conducto inguinal en el varón? En la mujer, en el conducto inguinal, vamos a encontrar a un ligamento que se llama el ligamento redondo del útero. Que es un ligamento muy importante que sostiene el útero en su lugar. ¿Ya? ¿Me entendieron esta parte del aparato reproductor? ¿Me entendieron del conducto deferente y me entendieron del conducto inguinal? ¿Cuál es la importancia del conducto inguinal? ¿Tienen alguna pregunta para que yo les aclare antes de seguir? Ahora, cuando yo les estoy diciendo que el músculo obrico externo se inserta, se inserta en la espina del pubis a través de tres pilares. Un pilar externo, un pilar interno y un pilar posterior, o ligamento de coles. Y ahí vamos a interponer unas fibras que se llaman las fibras arciformes. Y gracias a estos tres pilares y a las fibras arciformes, se forma el anillo inguinal superficial. Este anillo que tienen acá en la figura. Miren, este es el anillo inguinal superficial. ¿Ya? Igual acá, están viendo el anillo inguinal superficial. ¿Cómo se forma ese anillo inguinal superficial? Gracias a los tres pilares del obrico externo y gracias a las fibras arciformes que se interponen entre los tres pilares. Acabamos de ver el anillo inguinal superficial del conducto inguinal. ¿Por qué tengo que hablarles del conducto inguinal? Porque es muy frecuente en medicina las hernias inguinales. Ya les voy a mostrar un poquito más allá cómo salen las hernias en la región inguinal, en el conducto inguinal. Cuando les hablen de las paredes, les voy a explicar cómo salen las hernias. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda para que yo siga con las inserciones del obrico externo? Parece que todos me están entendiendo. Doctor, ¿y el conducto inguinal profundo en la imagen cuál sería? Ah, ya, el anillo inguinal profundo. Mira, este es el anillo inguinal superficial, ¿sí? Ese es el anillo inguinal superficial. Estoy exagerando. Este es el conducto inguinal. Ese es el conducto inguinal. Que es un conducto que tiene la forma de un cilindro. ¿Ya? Tiene la forma de un cilindro. Y el anillo inguinal profundo está localizado ahí. Ese es el anillo inguinal profundo. ¿Ok? Igual en esta figura. Este es el anillo inguinal superficial. Y aquí arriba está el anillo inguinal profundo. Ese es el anillo inguinal profundo. ¿Ok? Entonces, el conducto deferente ingresa al conducto inguinal a través del anillo inguinal superficial. Atraviesa todo el conducto inguinal y sale por el anillo inguinal profundo para ingresar a la cavidad pélvica. Detrás de la vejiga, no en la vejiga, detrás de la vejiga, el conducto deferente se va a encontrar con la glándula seminal que fabrica líquido seminal. Y van a formar el conducto eyaculador que desemboca en la uretra prostática. ¿Ok? Ahí tienen de color verde la próstata. ¿Ok? La famosa próstata. Entonces, miren, el conducto inguinal está formado por un anillo inguinal superficial, un anillo inguinal profundo. Este está formado por el conducto inguinal que tiene esta pared que acabo de dibujarles. Esta es la pared superior. Esta de aquí abajo es la pared inferior del conducto inguinal. ¿Ok? Esta es la pared superior. Esta es la pared inferior. La de atrás, la que está atrás y ya no les puedo mostrar, es la pared posterior. Y adelante tiene otra pared que se llama la pared anterior. O sea, el conducto inguinal tiene una pared superior, un límite superior. Tiene una pared inferior, un límite inferior. Tiene una pared posterior que está detrás, ¿ok? Y tiene una pared anterior. ¿Me comprenden? O sea, es como yo les mostraba, les mostraba con el papel de envuelto, ¿no? Imagínense que mi papel sea el conducto inguinal. Entonces, va a tener una pared inferior, una pared superior. Aquí atrás va a estar la pared posterior y aquí adelante la pared anterior. Entonces, de esa manera, quiero mostrarles cómo está formado el conducto inguinal. Tiene dos anillos, entonces. Un anillo inguinal superficial, un anillo inguinal profundo y tiene cuatro paredes. Es una pared superior, una pared inferior, una pared posterior y una pared anterior. El contenido del conducto inguinal en el varón es el conducto diferente junto con otros componentes que enseguida les voy a mostrar. En la mujer es el ligamento remoto. ¿Está claro? Ya. Entonces, bien. Una pregunta. Dime. Dime, dime. ¿En la mujer igual existe el conducto inguinal entonces? ¿O solamente en el hombre? No. ¿En la mujer existe ese conducto? Claro. En la mujer también existe el conducto inguinal. En la mujer también existe el conducto inguinal. Lo que no existe en la mujer, chango, es el conducto diferente. Pero sí existe el conducto inguinal. La mujer tiene hernias inguinales, claro que sí. La mujer tiene más hernias inguinales que el varón. Más hernias inguinales que el varón. ¿Cuál es el contenido del conducto inguinal en la mujer? Es un ligamento que se llama ligamento redondo del útero. Que ese ligamento redondo se acomoda en el conducto inguinal. ¿Ok? En la mujer. En el varón está el conducto diferente. El conducto diferente es el principal conducto que va a ser, que va a ser, que va a transportar. ¿Ok? ¿Ustedes han escuchado de la vasectomía alguna vez? ¿Han escuchado de la vasectomía? Los hombres para no embarazar a las mujeres deberíamos hacernos vasectomía, ¿no? Porque es más y más responsable que un hombre se haga vasectomía después de que haya reproducido y que no ande disparando ahí sus balas y embarazando a las mujeres. ¿No es así? Mejor sería, pues, yo ya he tenido dos hijos, tres hijos, etcétera, ya, no, bueno. Miren, de ahora en adelante yo me hago la vasectomía y dejo de molestar a las mujeres. La vasectomía es un pequeño cortecito que hacen acá en el conducto diferente. Entonces, si cortan el conducto diferente, ahí, lo anulan, lo anudan, mejor dicho, y lo cortan ahí. A eso se llama vasectomía. ¿Me entienden? Todos los hombres una vez que nos reproducimos deberíamos hacernos vasectomía para no estar embarazando ahí a las chicas. ¿Es así? Bueno. Tengo una pregunta. Bueno, algo curioso. Cuando se hace la vasectomía, lo que se previene es que no, o sea, que ya no se producen espermatozoides, pero el semen sigue. No, claro, el semen sigue, pero en realidad los espermatozoides siguen. Porque los espermatozoides están en el testículo. Pero si está cortado, imagínate, esto es una tubuladura como la tubuladura que tenemos en la casa de agua, ¿no es cierto? Entonces, si se corta un tubo, si se ha cortado un tubo en algún segmento, pues va a dejar de correr agua. Entonces, lo que los médicos hacen, los urologos hacen es cortar en ese segmento el conducto diferente. Bueno, los espermatozoides van a seguir reproduciéndose, porque los espermatozoides se reproducen en el testículo. ¿Ok? Imagínate que, por ejemplo, yo, un varón tiene dos hijos, ¿ya? Con su esposa. Y lamentablemente, y se ha hecho después la vasectomía. Lamentablemente, por alguna casualidad del destino, su mujer y sus dos hijos mueren en un accidente. ¿Ya? El varón se queda viudo y sin hijos y sin mujer. ¿Te das cuenta? Y después decide volver a casarse otra vez. Y al volver a casarse, decide tener hijos nuevamente con su segunda esposa. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hacemos? Los urologos podrían unir estas dos partes que estaban cortadas, ¿sí? Y volver a poner expedita esta vía. O de lo contrario, podrían sacar espermatozoides del testículo y hacer un embarazo in vitro. ¿Ok? Para inseminar a la mujer. ¿Entiendes? O sea, los espermatozoides siguen en el testículo. No, no, no se borran. Siguen reproduciéndose. ¿Te expliqué bien? ¿Sí? Sí, doctor. Gracias. Bueno. Entonces, yo les hablaba, yo les hablaba de los... De género de... Ah, ya. Yo les he hablado del anillo inguinal superficial. ¿Cómo se forma el anillo inguinal superficial? O sea, el anillo inguinal superficial se forma a través de los pilares del oblico mayor. El pilar externo, el pilar interno, el pilar posterior y las fibras arciformes. ¿Ok? Antes se llamaban fibras arciformes de Poiré y McKinsey, porque ya no utilizamos ese término. Solamente fibras arciformes. Y estos tres pilares más las fibras arciformes forman el anillo inguinal superficial del conducto inguinal. ¿Listo? Bien, esto... Entonces, ya tenemos, ya les he explicado cómo están insertados el recto anterior mayor, que se inserta en el pubis a través de dos pilares, también les dije, ¿ya? No se olviden eso. Les dije cómo está formado el músculo transverso, cómo se origina y cómo se inserta. Sí, envuelve prácticamente a la pared abdominal desde atrás, lado y hasta adelante, hasta la línea alta. Les he explicado del oblico menor, de la misma manera, y también del oblico mayor. Les he explicado que el transverso y el oblico menor forman un tendón conjunto. No se van a olvidar del tendón conjunto que está formado por el transverso y el oblico menor. Por favor, no se olviden del tendón conjunto formado por el transverso y el oblico menor. ¿Ok? Transverso y oblico menor. Después les he hablado del oblico mayor y les he hablado de las inserciones del oblico mayor en la espina del pubis a través de tres pilares, más las fibras transiformes, tenemos el anillo inguinal, ¿ok? El anillo inguinal superviviente. Hasta ahí está todo claro. Miren, este es el recto anterior mayor, el recto anterior mayor, que cuando nosotros lo cultivamos bien, pues sacamos unos buenos abdominales, ¿no es cierto? Es un músculo especial porque tiene tendones intermedios. Miren los tendones intermedios del recto anterior mayor. Como les digo, si ustedes cultivan bien, van al gimnasio, se hacen ejercicios, pues muchos chicos tienen buenos abdominales, ¿no es cierto? Buenos abdominales, ahí está el recto anterior mayor. El recto anterior mayor tiene una característica con los músculos que ya les he mencionado. Vamos a ver la vaina de los rectos, así se llama lo que les voy a explicar, ¿ya? Fíjense, este es el recto anterior mayor, ¿ya? Está en la parte anterior. Miren ustedes cómo se forma a través de, a través de, gracias más bien a los rectos abdominales, la vaina de los rectos. Este que está de amarillo es el oblico externo, ¿ya? Miren cómo el oblico externo, cuando llega a la parte anterior de la pared, envuelve al recto abdominal por adelante, hasta la línea media alta, ¿ok? Este es el oblico externo, ¿ya? Debajo del oblico externo está el oblico interno. Ya, miren el oblico interno cómo hace cuando llega al borde externo del recto. Envuelve, digo, desprende dos aponeurosis, una que se va por adelante y otra que se va por atrás, ¿ok? Pero la aponeurosis posterior no envuelve como el anterior. Miren el oblico externo, cómo lo envuelve al recto abdominal, casi en toda su extensión, ¿no? El oblico interno no, por adelante lo envuelve en toda su extensión. Pero por atrás lo semi envuelve solamente hasta la mitad. Esta otra mitad queda, digamos, desnuda, miren, ¿ya? La aponeurosis del oblico menor envuelve por adelante en toda su extensión y por atrás solo hasta la mitad superior. Y luego viene el transverso. El transverso de la misma manera llega al borde externo del recto abdominal y su aponeurosis lo envuelve solo por atrás, ¿ya? Pero por atrás el tercio superior. Y miren que esta parte, esta mitad inferior del recto abdominal queda desnuda, digamos. Esta vaina que ustedes están viendo se llama la vaina de los rectos. La vaina de los rectos. Este es el oblico externo que envuelve en su totalidad al recto. Este es el oblico interno que envuelve por adelante en toda su extensión y por atrás solo hasta la mitad. Y este es el transverso que envuelve solo por atrás al recto abdominal. Estos tres músculos que vienen a la línea media alba, los tres, ustedes ya saben, forman esta vaina que se llama la vaina de los rectos. Pero hay una cosa que les quiero decir. Miren ustedes que esta parte del recto abdominal queda desnuda, sin la protección de las aponeurosis. En la parte, en esta parte inferior, en esta parte inferior nace, nace este ligamento. Miren este ligamento que se llama el ligamento de Heselbach. El ligamento de Heselbach. Por favor acuérdense del ligamento de Heselbach. Se llama así, ligamento de Heselbach. ¿Ok? Ligamento de Heselbach. ¿Dónde nace el ligamento de Heselbach? El ligamento de Heselbach justamente nace, justamente nace en el límite inferior, digamos, de la vaina de los rectos posterior. Ahí están viendo el ligamento de Heselbach y cómo se va hacia la parte externa. Este ligamento es importante. Enseguida les voy a decir qué es el ligamento de Heselbach y forma parte de qué. Pero por favor no se olviden del ligamento de Heselbach. ¿Ok? Enseguida les voy a explicar qué es el ligamento de Heselbach. Ya saben entonces que ahí tenemos un ligamento que se llama el Heselbach. En la vaina de los rectos. ¿Ya? Y miren, finalmente se interpone la fascia transversalis y termina formando la vaina de los ejes. Pero sigue habiendo un área desnuda en el recto abdominal, en la parte posterior, desnuda, que es más débil, porque esta parte superior es más fuerte, es más fuerte. Esta parte inferior es más débil. Miren, el ligamento de Heselbach está por delante de la fascia transversalis y hay una parte que queda desnuda y más débil, digamos. Ya, más débil. No se olviden. La fascia transversalis es la fascia que recubre esta parte y nada más. ¿Ok? Bueno, ahí ustedes tienen el Heselbach. Ahí tienen un arco que se ha formado, el arco de Douglas, así se llama, el arco de Douglas. ¿Ya? Importante. Arco de Douglas. ¿Ya? Después les voy a hablar del arco de Douglas, pero acuérdense del ligamento de Heselbach, de la fascia transversalis, transversalis y del arco de Douglas. Ya, hasta ahí les he explicado la vaina de los rectos. Bueno, este, miren ustedes, bueno, después les voy a terminar de explicar. Entonces ya hemos visto el recto abdominal, ya hemos visto el oblico externo, ya hemos visto el oblico interno, ya hemos visto el transverso, la fascia transversalis, y no se olviden que debajo la fascia transversalis está el peritoneo, el peritoneo parietal, que hemos visto ayer, y el peritoneo visceral, que no hemos visto ayer. ¿Ya? Entonces así está en el ser humano, así está formado la pared. ¿Qué hay encima de todos estos músculos? ¿Qué hay encima de todos estos músculos? Hay piel, ¿no es cierto? Está la piel, ahí está la piel. ¿Ok? Y entre la piel y los músculos, ¿qué tenemos? Ayer, ¿qué les dije? ¿Qué tenemos ahí? Entre la piel y las fascias. Tejido adiposo. Tejido adiposo. Tejido adiposo. Tejido graso, ¿no? Todo esto que estoy mostrándoles es tejido graso. Tejido adiposo. Y después vienen las fascias y los músculos. Ahí está el obérico externo, el obérico interno, el transverso, la fascia transversalis, y en la parte más interna va a estar el peritoneo parietal. Ahí el peritoneo parietal. ¿Ya? En la parte posterior tenemos dos músculos importantes. El psoas y el cuadrado lumbar. En la parte posterior del abdomen tenemos dos músculos importantes. El psoas y el cuadrado lumbar. ¿Ok? Son músculos que van a formar la pared posterior del abdomen. El psoas y el cuadrado lumbar. ¿Ok? El psoas. El psoas es un músculo así. Miren, este es el psoas. El psoas nace en las últimas apófisis transversas de todas las lumbares. Miren ustedes. Y desde ahí sus fibras musculares vienen a insertarse al fémur. ¿Ya? Al fémur. Al trocánter menor del fémur. Ese es el psoas. El psoas se une con un músculo que nace en la fosa ilíaca. En la cara interna del hueso ilíaco. Que se llama el ilíaco. Entonces los anatomistas. Y el ilíaco también se interna en el trocánter menor del fémur. Los anatomistas les han dicho. Les han dado el nombre de psoas ilíaco a los dos. Los han juntado y han dicho. Este es un solo músculo. No son dos. Uno es el psoas mayor y otro es el ilíaco. Pero como tienen una sola inserción. Le vamos a llamar el psoas ilíaco. Y ahora se llama psoas ilíaco. El psoas mayor nace en las apófisis transversas de las apófisis de las vértebras lumbares. Y su inserción viene al trocánter menor. El ilíaco nace en la cara interna del hueso ilíaco. Y sus fibras vienen al trocánter menor. Ambos forman el psoas ilíaco. El psoas ilíaco. Y el cuadrado lumbar es este que lo están viendo de morado. Es otro músculo que está al lado del psoas ilíaco. Del psoas ilíaco. El cuadrado lumbar. Miren ustedes un músculo que es un cuadrado siempre en la región lumbar. Está entre las últimas costillas. Viene a la cresta ilíaca. Las apófisis transversas de las lumbares. En fin. Se llama cuadrado lumbar. Ahí están viendo ustedes. Este es el cuadrado lumbar. Y este es el psoas. ¿Ok? Es interesante el cuadrado lumbar y el psoas porque miren quién se acomoda en el cuadrado lumbar y el psoas. ¿Quién se acomoda en el cuadrado lumbar y el psoas? El riñón. El riñón. El riñón derecho y el riñón izquierdo están acomodados, recostados si quieren, sobre el psoas y el cuadrado lumbar. ¿Ok? Eso es importante. Por eso es que en la pared posterior del abdomen, el psoas y el cuadrado lumbar son los músculos posteriores del abdomen. No se olviden nunca eso. ¿Ya? Bien. Hasta ahí más o menos tengo esto. Entonces, cuando las gónadas se están formando, cuando un bebé está en la cuarta semana de formación, empiezan a formarse las gónadas. Ese bebé todavía no se ha diferenciado. ¿Ok? Esta gónada no sabemos si va a ser un testículo o un ovario. Hacia la tercera, cuarta semana, la gónada ya está formada. Pero no sabemos si esa gónada va a ser ovario o va a ser testículo. ¿Ya? Hacia la quinta, sexta semana más o menos se diferencia. ¿Ya? Ah, este nuevo ser va a ser testículo, va a ser varón, porque se le formó el testículo. Y el testículo es más, tiende a descender a su posición correcta, que es la bolsa escrotal. Pero miren, al descender el testículo hacia la bolsa escrotal, ha arrastrado parte de las paredes del abdomen. De estas paredes que nosotros estábamos viendo, el ubico mayor, el transverso, la fascia transversal, etc. ¿No es cierto? Entonces, miren cómo han arrastrado y han formado parte, han formado parte de la bolsa, de la bolsa que recubre a los testículos en el varón. ¿Cómo se llama esa bolsa que recubre a los testículos en el varón? Se llama la bolsa escrotal. Entonces, miren ustedes, ocho semanas, ocho semanas, ya está diferenciado. Esa gónada va a ser masculina. ¿Ok? Ya se ha formado el pene, las bolsas escrotales ya están, digamos, ahí dibujaditas. A las once semanas, esa gónada tiene que descender a su lugar. Miren, a los cuatro meses, esa gónada ya está bien formadita, ese testículo con su epididimo. Y más o menos, a los ocho meses de embarazo, de gestación, ese testículo desciende hacia la bolsa escrotal. Tiene que descender a la bolsa escrotal el testículo. ¿Por qué el testículo se localiza en la bolsa escrotal? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no está como el ovario ahí adentro? Ustedes saben que el ovario se mantiene en la región lumbar. Es decir, dentro de la cavidad. ¿Por qué el testículo tiene que salir hacia afuera? ¿Por qué el testículo tiene que salir hacia la bolsa escrotal? ¿Por qué? Porque necesita refrigeración. Porque necesita refrigeración. Perfecto. Para que los enfermatos ahí se puedan reproducir. Porque el testículo necesita refrigeración. El testículo necesita medio grado centígrado menos que la temperatura corporal. ¿Ok? Y esa refrigeración se la va a dar la bolsa escrotal. Si el testículo no desciende changos, ese es un gran problema. Por eso es que cuando un niño nace, el pediatra, el neonatólogo, siempre le va a decir a la mamá y tiene que estar vigilando si sus huevitos están en su lugar. Si los huevitos de su hijito están en su lugar. Porque si no, pues esos huevitos no se pueden quedar en la cavidad adornia. Porque ese niño cuando sea grande no va a poder madurar sus espermatozoides. Entonces, ese testículo tiene que bajar a la bolsa escrotal con el afán de refrigerarse. ¿Ok? Cuando nace un niño, ustedes cuando sean mamás o las que ya son, pues seguramente que los pediatras les han dicho señora, va a ir fijándose bien en los huevitos de los del bebé, del chiquito. A ver si están en su lugar. Si no están en su lugar, pues habrá que hacer una pequeña cirugía para ponerlos en su lugar. Pero esos testículos no pueden quedarse en la cavidad abdominal. Entonces, cuando el testículo desciende hacia la bolsa escrotal, arrastra la pared abdominal y ahí se queda el testículo finalmente en la bolsa escrotal. ¿Ok? Pero no se olviden que después del epididimo viene el conducto de FEDER. ¿Ok? Y como, bueno, la bolsa escrotal, miren, la bolsa escrotal, ya les mostraré cuando veamos la bolsa escrotal. Es una bolsa escrotal que tiene nueve capas, les cuento. Interesante. La última capa se llama albuquimia y ahí tenemos el testículo. Pero eso les voy a mostrar después. Ya, entonces, miren, ahí está la envoltura del testículo, ha bajado, ha arrastrado las paredes y ha formado el conducto de FEDER. ¿Ok? Ahí ha formado el conducto inguinal, el conducto inguinal. Con su anillo inguinal superficial, su anillo inguinal profundo y el conducto inguinal. Y entonces, cuando el testículo baja hacia su posición final, pues el conducto de FEDER va a tener que recorrer ahora mucho...